La Biblia Todo bien, Jardis. Ábreme la puerta, hombre. Sí, espera que ya sabemos que esto no va a abrir. ¡Ya está! Gracias, gracias. Es que... Es que me han puesto el bloqueo de Nibu. Yo sí que le veo chiquitín, ¿eh? Claro, es que usted está dando un escalón, como a mí. Los gafas buenas, hombre. ¡Me las ha roto con el frenazo! Bueno, bueno, teniente, no se meta tanto con el calle. Hombre, como le venía diciendo esta idea de reclutar entre la población, nuevos cadetes, creo que es una idea magnífica. ¿No le parece? Sí, el programato. Ya verá que fracaso. ¿Todo bien, Jardis? Me he tragado un poquito. Ya, un paraguas. ¿Quién es mejor que nuestra población para luchar contra el mal? ¿Eh? ¿Quién es mejor que nuestros propios ciudadanos? Hombre, por favor, Carita, aquí me ha estropeado el discurso. ¿Eh? Vamos a ver, vamos a seleccionar de aquí, entre todos estos, a cuatro de los mejores para que superen unas vidas. Por favor, teniente. Bien, sí, sí. Permítanme que les voy a dar una saludación esa cosa. Bien, bien. Escuché. Búsqueme a los más torpes y a los menos iguales. El programa del comandante de la SART tiene que fracasar para que no impulsen de la careña y yo sea ascendido al comandante. ¿Todo bien, Jardis? Sí, sí, le estaba diciendo que levanten la mano los que quieran salir voluntarios. Bien, bien, de la gorda. Bueno, bueno. Mientras nuestro cadete va seleccionando, ahora es bien. Una dura selección. Ahí tiene... Se está recuperando bastante. Venga, que pará. Ya está, ya está. Muy bien, muy bien. Ya están todos. Ahí, venga, vamos a ir. Bueno. Vamos allá. Uno, dos, tres. Bien, bien. Cuatro. Así me gusta. La primera prueba de una serie de pruebas. ¿A cuál más difícil? Bueno, bueno. La primera prueba es la que llamaremos EL SALUDO. EL SALUDO, eso es. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque... Pues porque para empezar en la Academia de Policía es necesario saludar correctamente. Ajá. Para eso, fíjense. Paso al frente. Paso al frente. Paso al frente. ¿Qué hacéis? He dicho, fíjense. A ver. ¿Quién lo tengo? Fíjense. Paso al frente. Paso al frente. Saludo marcial. Saludo marcial. ¿Quién se dice? Se presenta el Teniente Tadeo Harris, señor. Muy bien. Muy bien, Teniente. Fantástico, fantástico, Teniente. Muy bien. Y ahora sí que sí. Ahora usted. Se presenta el Teniente Tadeo Harris, señor. No. ¿Cómo se va a presentar con mi nombre? Con el suyo, hombre. ¿Ah, no? Se representa el Teniente Dani, señor. Muy bien, ya el Teniente. 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 Siguiente. A ver. Se presenta el Teniente Curiel, señor. Teniente Curiel. Curiel. Siguiente. Se presenta la Teniente Yolanda. Teniente Yolanda. Yolanda. Se presenta el Teniente Alberto. Ahí está. Son todos bien. Además, si se presenta, mira lo lejos. Sí, sí. Pues estoy pensando, comandante, que me voy a llamar Calete Pinto Pinto, Gorgorito. ¿Dónde vas tú? Toda tu casita. Ahí, Alberto. Bueno, para que yo lo sepa, ¿por qué lo elimina así? ¡Hombre! Habrá que eliminarlos. ¿Cómo? ¿Eliminarlos? ¡Pompón, pompón! No, que Pompón. ¡Pompón! ¡Pompón, Pompón! ¡Pompón, Pompón, Pompón! ¡Pompón, Pompón, Pompón! ¡Pompón, Pompón, Pompón! Pues porque para ingresar en la Academia de Policía, es necesario estar en forma. Tener un buen cuerpo, como el mío. Nunca se sabe trasera. ¿Por dónde puede saltar la liebre? ¿Qué le pasa a esa liebre? Ahí. Es una liebre un poquito... Bien, pero... Albert, como esto lo entiendo, si nos hace una demostración de dientes... ¿Yo? Sí, de dientes. Es que no he comido. Yo tampoco. No, no, a ver, que... Bueno, tú se ve grabable directamente, déjalo. A ver... Tienes que hacer ¿quién? ¿Quién? ¡Pompón, Pompón, Pompón! ¡Uno! ¡Pompón, Pompón, Pompón! ¡Pompón, Pompón, Pompón! ¡Pompón, Pompón, Pompón! Bueno, pues sí que tiene ganas, por favor. Yo voy a insertar con su comida. A ver, siguiente. Muy bien, pero ¿a dónde va? Bueno, comandante, yo creo que está clarísimo que el que mejor lo ha hecho con diferencia ha sido este. Sí, sí, con la técnica no hay nada, eh. Sí, 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 muy bien. Pues ya te puede decir. Vale, bien. Y ahora, ¿por qué lo manda fuera al teniente? Por feo. ¿Cómo que por feo? Sí, bien simpático con su perra, su perra. Sí, pero es muy feo. Muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. Bueno, por eso, solamente por eso. Es que de feo, ¿qué es? Asulta a los cadetes. Pues a poco es para tarde, teniente, eh. Bien, tenemos a los dos últimos cadetes dispuestos a entrar en nuestra academia. Antes han de someterse a una última dura prueba y aquel que la supere será quien ingrese en nuestra academia. La prueba es, teniente... La prueba de precisión, comandante. La prueba de precisión, comandante. No, solo de precisión. Bueno, pues cambiamos, solo de precisión. No, la prueba es de precisión, punto, comandante. A ver, atención, cambiamos, a precisión, punto, comandante es la prueba. Bueno, déjelo. El caso es que compran para usar este globito y usted va a coger esta pistola, coja, coja, y va a coger el comandante, ¿de acuerdo? Cuando yo le diga. Comandante, comandante, venga, venga. Oiga, venga, venga. Venga, venga. Vaya, vaya, vaya. Claro, vaya, vaya. Cuando yo le diga es que le tengo que explicar la prueba, ¿de acuerdo? Ahora sí, vaya, vaya, vaya. Venga, venga. Venga, sí, sí. Venga, venga. Por cierto, a ver, ¿hay alguien? Sí, sí, hay alguien. Venga, venga. Venga, venga. Venga, es que de repente... Sí, sí, vaya, vaya. Venga, venga. Por si acaso. La prueba es de precisión, ¿de acuerdo? Venga, venga. Venga, venga. Sí, venga, venga. Claro, claro. Coja, coja, venga, venga. Venga, venga. Claro. Ah, sí, sí, venga, venga. Venga, venga. Pero no se ha enterado bien. Venga, venga. Venga, venga. Tiene dudas. Vaya, vaya, vaya. Sí, tiene... No, pero ¿por qué no? Hay que estar tranquila, con un arma en la mano. No, la prueba de precisión y puntería. ¿Lo tiene claro? Sí. No se ría que esto es serio, ¿eh? Claro. O sea, ahora sí. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Sí, sí. Seguro, ¿no? Venga, venga. Bueno. Uy, ya viene como... En fin. Vamos a ver, comandante. La prueba es muy simple. Tiene que disparar al globo, que va a ser la refe de Diana. ¿Dónde va a colocar la Diana? En Copland. Copland se ofrece voluntario. Sí, 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 sí. Sujete, sujete, sujete. Y usted tiene que disparar al globito, que va a estar aquí. Eh... No creo que no tiene idea. Yo lo encuentro peligroso también aquí, como la teniente. Sí, va, comandante. No hace falta ver a los dos voluntarios para darse cuenta que no aceptaría a dos camión a tres metros. Bueno, bueno, bueno. Yo ni a dos, tampoco, eh. ¿A dos metros? No, a dos camiones. Uy, pues sí que está mal. Bien, pasamos a la prueba, porque se nos da la hora de comer. Eh... Tranquila, tranquila. A mis órdenes, eh. Eh... ¿Preparada? Sí, eso es. ¿Preparada? ¿Sí? ¡Apuntes! Con el ojo bueno, a ser posible. ¡Fuego! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi, casi. Mira, el pájaro se hambre. Sí, sí, pero lo ha estado cerca. Muy bien, muy bien. Muy bien, lo ha hecho fantástico. Muchas gracias. Ya podemos poner a su sitio. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Venga, ven. No, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Un aplauso. Un aplauso, muy bien. Ah, ya tenemos a nuestro... Eh, venga, teniente. Se ha remorado, ya. Está bien. No, 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 no. ¿Cómo que no, no, no? No, no, no. Esperen, esto tiene que fracasar. Falta una prueba. ¿Cómo que falta? Trae de todas. No, falta la de... ¿Qué falta? La de patestinio. ¡Ah! La de qué? No, la de... ¡La de la de defensa! ¡La de defensa! Sí, claro. Porque para empezar en la academia de policía es necesario estar en forma, saber defenderse perfectamente. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ha visto? Ha habido se ha matado, ¿no? Eh, estoy de acuerdo con usted, por una vez. ¿De acuerdo conmigo? Claro que sí, te viste. Bueno, entonces usted, venga, venga aquí, cadete. Venga, venga. Venga, venga. Se ve capaz de pelear contra este nero, contra este titán, contra este policía duramente en una batalla, a muerte. A muerte, ¿eh? A muerte. Bueno, a muerte, a muerte. No, mejor a sufrimiento, porque se muere todo perdido. Bueno, venga, venga, a sufrimiento. Vengan aquí conmigo los dos. Y cuando yo lo diga, que empiece la batalla. Amor, tranquilo. ¡A nada! ¡Ya está, ya está, ha ganado un fracasado! No, 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 no. No, 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 no. A ver, esto se trata de intercambio. Tranquilo, ¿eh? El mosquito, el mosquito. Eh... Vamos a ver intercambio. Sí, 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 claro, claro que sí. Venga, vamos. ¡Dene, dele, dele! ¡Dene! 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 Tranquilo, tranquilo. ¡Eh! Menos mal, menos mal que estaba ahí... ¡Ay! ¡Joder! Bien. Ya tenemos al Centro. Un aplauso, por favor. Un aplauso... Fantástico, ¿eh? Está preparado, ¿eh? Ah, sí me gusta. Bien, ¿qué es? ¿De qué? Ah, que haces lo de la liebre que decía el teniente. Tiena. Fantástico, ¿verdad, teniente? Sí, maravilloso programa como... ¡Ahhh! Yo creo que, para recordar este momento, podríamos inundarización pero con unas cuantas instantáneas... lamentaciones... ¡Bל... eso sí... Sí, sí, sí. Pero antes que nada, permítame recordar a nuestro querido público que no se pierdan el pase de las 7 y media de Loca Academia de Policía. Esperemos que estén pasando un gran día de cine en Parque Aguante. Gracias, muchísimas gracias.